Empezamos, con esto empezamos ya con el ritmo bonito, se la dedicamos a alguien, ¿no? Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, esa se la dedicaba a la suavecita, Soy yo, el que no siga bien sonando, el que no está cenando, bajé suavecita, que haya con ti que la remata, que tú me tienes llego, llego, 6 segundos, nos quedamos desde arriba, frente, sube, y si tú y yo no estamos aquí, frente, ¡Abre el dedo de la canto! ¡Vale! ¡A tome! ¡A tome, bro! ¡Bien! ¡Vale, chicas! ¡Esto es mi brazo! vamos a estar bien y arriba vamos a empezar y cerdo Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga.